Música Bienvenidas y bienvenidos a una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Yo quiero ser docente y lo he querido desde que salí del colegio. Me parece que las competencias que puedo adquirir aquí en la universidad son bastante amplias. Yo tengo la vocación, me siento educadora, quiero llegar a hacerlo y porque quiero contribuir al país más que todo. Nos hemos formado y nos hemos especializado en formar educadores y creemos que tiene un gran valor formar educadores. Nos formamos en las disciplinas, pero no basta con eso. Vamos a ser docentes y vamos a formar los futuros individuos que van a ser parte de esta sociedad. Entonces no es solo formarlos en una disciplina, sea matemática, su física o español, sino formarlos como individuos críticos y que sepan el valor de las cosas públicas del país. Ser mejor a través del pensamiento y también a través de la investigación. Tanto Colombia como el mundo necesita buenos maestros y pues para eso estamos nosotros, para formar nuevas comunidades y un nuevo mundo. Para ese proceso que se está dando, entonces una educación donde no se limite si no se le den garantías a todas las personas, de campesinos, indígenas, que sea completamente inclusivo. Bueno, yo creo que es muy importante formar a las personas con discapacidad auditiva. Primero para pensarnos y cómo enseñar esa educación a los sordos, porque la idea es que en un futuro la formación sea muy buena para la persona sorda y ella pueda también ser partícipe de esos espacios académicos profesionales. Muy buenos días para estudiantes, madres de familia, padres. En primer lugar, es tiempo de felicitar a sus hijos e hijas por la universidad a la cual ingresan. Y hay que alentarlos para que continúen en ella con estudio, con vigor, con fortaleza, con entrega. Es un logro muy importante para la carrera de nuestra hija a nivel profesional, pues ya iniciarse en ese espacio tan precioso que es la universidad. Y la pedagógica, pues aspiramos que sea un espacio de crecimiento, de alegría, de gozo para nosotros el ver a nuestra hija crecer acá en esta institución. En ese momento estoy orgullosa, feliz, dichosa de saber que ella está ingresando a la universidad, sobre todo de estudiar lo que a ella más le gusta, que es la pedagogía, que es la enseñanza. Orgulloso de que él entre a esta universidad, pues se va a capacitar muy bien y va a poder en el tiempo y en el futuro poder capacitar también a otras personas. La Universidad Pedagógica Nacional, a nuestros estudiantes, a ustedes padres y madres de familia, les damos un enorme y cálido abrazo de bienvenida.